Hoy podemos decir que en Blanco, unidos los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, hacemos frente a la demanda social de una justicia pronta y expedita. Tengo claro que unidos aún tenemos grandes retos por superar, pero tengo claro también que lo que nos une y nos motiva es nuestra responsabilidad histórica de devolver la tranquilidad a todos nuestros habitantes. Los únicos motiva a construir un Durango con paz social. Un Durango donde nuestros jóvenes, mujeres y niños, empresarios, hombres del campo, vivan en un ambiente de armonía que les permita crecer con futuro. Ese es el Durango que todos queremos y es el Durango que hoy Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, en sus tres órdenes de gobierno, están realizando todo en conjunto con la sociedad de Durango. Ese es el Durango que estoy seguro habremos de dar a nuestros hijos. Desde este espacio, reitero mi llamado a la unidad de todos los duranguenses. También desde aquí reitero mi disposición plena a contribuir de manera abierta, transparente y comprometida a la unidad y el desarrollo de nuestro querido Durango. Quiero decirles que haremos un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista financiero para que podamos apoyar con los recursos necesarios al Poder Judicial para que en este nuevo sistema de justicia penal, en donde Durango es pionero a nivel nacional, quiero felicitar al doctor Apolio Betancur Ruiz y a todos los integrantes del Poder Judicial porque he tenido la dicha, esa gran satisfacción que algunos compañeros gobernadores me han pedido el apoyo y la capacitación, incapacitación e instrumentación para ellos dar ese paso estoico que ya vimos en Durango, la implementación de este nuevo sistema de justicia penal. Y quiero decirles que, pues, esta distinción también implica una gran responsabilidad. Se ha implementado, como todos ustedes saben, aquí en la ciudad capital, pero ya lo dijo el presidente magistrado, vamos ahora para que se extienda esta modernidad en impartición de la justicia a la comarca lagunera Aguas Palacios y Aliento. Es un reto que tendremos y habrá que impulsar con los recursos necesarios para que esto sea una realidad. solamente decirles a todos y cada uno de ustedes, decirle al presidente magistrado, el doctor Apolio Betancur Ruiz y a todos los integrantes del Poder Judicial, felicidades, vamos con paso firme y esperamos que este sea el primero de los cinco años de administración que trabajemos en unidad, siempre por el bien y la justicia de todos los gobiernos. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.